Vamos ahora con la tarjeta alimentar. El Ministerio de Desarrollo Social anunció el calendario de acreditación de mayo para los beneficiarios. Los documentos que finalicen en número 4 hoy. Muy bien, ahora vamos a la tarjeta pero social en este caso. El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia informa que ya tienen depositado el monto los beneficiarios de capital interior provincial y también jubilados. Muy bien, el programa alimentario del PAMI. El pago extraordinario por única vez en reemplazo del bolsón alimentario comenzará mañana a los documentos que terminan en 0 y en 5. Muy bien, el IFE a beneficiarios no bancarizados. Continúa el cronograma de pagos que se dispuso para hoy que cobren los documentos terminados en 3 con la letra inicial del apellido de la A a la L. Muy bien, las jubilaciones y pensiones que no superen la suma de 17.859 pesos. Hoy cobran los que terminan en 4. Bien, la asignación familiar y universal por hijo. Hoy también cobran los que terminan en 4. Bien, la asignación por prenatal y maternidad. Hoy los que terminan en 4 y en 5. Bien, la asignación por embarazo. Los que terminan en 3 hoy. Muy bien, esa fue la última entonces de los servicios que le brindamos a los televidentes.